Buenos días familia, menús ocultos de la insignia, ¿lo conseguiremos o no? Comenzamos. Gracias por ver el video. Bueno, en primer lugar vamos a mostraros lo primero que se necesita, que es este conector OBD de la marca Vlinker. Para Android con el MC tenéis suficiente, que es más barato y ya si ya tenéis el sistema que no sea Android, en este caso OS, para iPhone, sí que vais a necesitar el MC Plus. Pero bueno, la diferencia pueden ser aproximadamente 10-20 euros más, de uno a otro. Pero para Android con el Vlinker MC tenéis de sobra, ¿vale? Ya luego en la descripción del video os pondré posibles links de compra y demás. Así que vamos a abrirlo, ya veréis que la verdad es que está muy bien estructurado, tiene buena construcción y no tiene que ver con esos OBDs típicos de páginas asiáticas. Fijaros, la caja viene con sus instrucciones, aquí estaría el conector fijaros, fijaros la calidad. Además pesa, no es el típico que es un trasto de plástico y no pesa, este pesa. Aparte, si mal no recuerdo, fabricación alemana. O sea que, ¿qué más se puede pedir? Ahora conectaríamos al terminal OBD del coche, que en el Insignia ya sabéis que está en la parte baja a la izquierda, por lo menos en el restyling de la serie 1. Ya lo veis que está intentando conectarse. Y ahora en el móvil pasaremos a lo que sería la configuración de móvil, para que veáis cómo se hace. Conectamos con el OPL Monitor, con la aplicación del móvil. Ya estamos conectados a la centralita del coche, fijaros las diferentes opciones. Nos vamos a la parte extra, donde tenemos las opciones extra. Nos dice que va a conectarse al servidor, para esta serie de opciones extra, conectando al servidor. Y aquí ya tendríamos las opciones extra. Fijaros la de la derecha del todo, Dashboard Options, UHS, que esas son las que nos interesan para el panel de instrumentos. Nos dice que está leyendo, le damos a OK. Aquí estaría leyendo nuestra configuración, porque nosotros vamos a modificar esos parámetros, esas páginas que añadiremos, que habéis visto en otros vídeos desde hace bastantes años. Y bueno, ahora ya veis lo sencillo que es y la facilidad que tiene hacerlo todo a través de una app, a través del móvil, vía Bluetooth, ni nada de ordenador, ni cableados. Aquí ya tenéis las opciones, en varias páginas, que como veis ya les hemos dado en Enable, en verde, a la derecha del todo. Las hemos ido, las que no teníamos y nos interesaban poner, pues las hemos ido poniendo en verde, con lo que cuando veáis el vídeo, la parte donde se ve ya la pantalla actualizada, veréis que ya están. Bueno, entonces, siguiente página, como digo, sale, pues que si temperatura de aceite, que si el menú PC, fijaros por ejemplo aquí en performance, pues sería eso, la parte PC, el cuenta kilómetro sale en 300, las fuerzas G, también, el gráfico de aceleración cuando aceleramos, le damos al acelerador y nos aparece en verde, o el freno en rojo, el lap timer, que sería como el 0 a 100, dándole a 0 el cuenta, la batería, turbo, hasta la temperatura de las, de los neumáticos, sensores de aparcamientos laterales, los que están en los extremos, los que tenéis los sensores, los consumos, niveles de consumo secundarios, y aquí, pues como podéis ver, los, todos los temas disponibles, Opel, OPC, la Limited, la versión británica Bauschal, la estadounidense, como ya habíamos comentado, y luego la variante 2, que es muy interesante, porque tiene unos gráficos, ya veréis, que tiene un azul turquesa, así, la verdad es que muy guapo, le queda muy bien, y bueno, es muy interesante. Entonces, pues bueno, le daríamos a la siguiente página, le daríamos a upload, es decir, que descargara todo lo que, lo que hemos aplicado, y bueno, ahora estaría escribiendo en la centralite, diciéndole, ya te estoy añadiendo las modificaciones, para que las tengas ya guardadas, y ya se te quede bien, se te quede bien, entonces, pues bueno, la verdad es que, como tal, súper sencillo, o sea, lo tenemos a través de una aplicación de móvil, a través de Bluetooth, ya está, o sea, es ponerse en contacto con los chicos de OPL, aquí ya le daríamos a run again, es decir, si queremos volver a modificar algo, o si queremos finalizar, o sea, es muy sencillo, y bueno, alguna vez nos ponemos en contacto con los chicos de OPL, previo pago, ellos nos envían a través del servidor la información que necesitamos, nosotros actualizamos el Vlinker, y ya está, o sea, es súper sencillo, o sea, yo creo que este método, con diferencia, es lo más sencillo, sin que tenga que intervenir absolutamente nadie, lo podemos hacer nosotros mismos, en una mañana, en un ratito, o sea, tranquilamente, no os exagero, en 10 minutos lo podéis tener hecho, o sea, fijaros si es sencillo, o sea, yo creo que los métodos anteriores, que si lo tengo que llevar a un taller mecánico, que si el ordenador tiene que tener el Windows, recordar, para que me leyera el XP, o el 7, o tal, y era un follón tremendo, y este método, la verdad es que, yo creo que los chicos de OPL Monitor han hecho un trabajo excelente, y la verdad es que, bien merecido, bien merecido lo que se están llevando, la verdad. Entonces, pues bueno, ahora ya, una vez finalizáramos, la función se cerraría, y bueno, saldríamos de este menú extra, aunque fijaros aquí, que también, por curiosidad, por ejemplo, tenéis el menú de ventanillas, que podéis hacer un testeo, y sin tocar los pulsadores de las puertas, a través de la aplicación, podéis subir o bajar las ventanillas, y bueno, hacer una serie de testeos, por ejemplo, también, si queréis resetear, que hayáis hecho un cambio de aceite, y o bien no os lo hayan hecho en el taller, o lo hayáis hecho vosotros mismos, podéis resetear desde aquí, desde la aplicación, y bueno, tiene, esta sería la parte extra, pero tiene muchísimo más. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte gráfica, está ralentizado, un poquito, dentro de, bueno, la verdad es que el vídeo previamente se había acelerado, pero luego lo he reducido un poco, porque si no, era demasiado rápido, pero tampoco quería que se alargara, entonces bueno, para que veáis todas las páginas que aparecen ahora, en los menús, que son absolutamente todas, fijaros los distintos gráficos, esta sería la versión oficial límite, y es que, como podéis ver, lo tiene absolutamente todo lo que le hemos marcado, en el coche, nada, en unos segundos, ya, ya nos aparece, fijaros, lo de la temperatura del aceite, como podéis ver, en los coches diésel no, no funciona, porque no hay sonda, este sería el tema 2, fijaros en el azul que os decía turquesa, lo chulo que queda, la verdad, y ahora pasaríamos de esa variante 2, a la variante americana, que ahora la veréis, fijaros también, ahí se ha visto el acelerador, fijaros, eso cuando lo aceleráis se ve en verde, y cuando se veis en rojo, mira, ahí estaría, estaría ya la versión GS, la versión americana, fijaros ahora he hecho los menús como se ven así, como un arranjado, también queda chulo, pues ya lo habéis visto familia, si se puede, es posible, por OBD, señoras y señores, OPC, OPC al límite, la versión estadounidense del GS, el Buick, la versión de Reino Unido, el VXR, es posible, configurar cualquier tipo de menú, ya lo habéis visto, es posible, por OBD, pues nada, como siempre os digo, suscribíos al canal, dadle a la campanita, y espero que os haya gustado este vídeo, un saludo.